Bien. Siguiente, voy con el equipo número uno. ¿Quién le dice la verdad a Luke sobre quién es su padre? Yoda. Yoda. No es Darth Vader, porque se lo anticipa en el momento en el que está frente a frente. La fabulosa frase. Y vamos con el equipo número dos. ¿Quién le pregunta a Darth Vader qué pasará si Han solo muere al ser congelado en carbonita? Boba Fett. Es correcto, ¿qué número? Seis. ¿El Sandcrawler? No. No, todavía no. Vamos con el equipo número uno. Son las últimas preguntas, atención. ¿Quién sabía que el imperio había desactivado el sistema de velocidad luz del halcón milenario al salir de la ciudad de las nubes? Es correcto, ¿qué número? Seis. No. ¿No? No. Esa es la imagen, esa es la imagen. Esa es la imagen, Rey. El Speeder. ¿El Speeder de Rey? Es correcto. Equipo número uno, pregunta. ¿Quién llama al halcón milenario la basura más rápida de la galaxia? Rey. No, 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 no. Tienen 10 segundos para ponerse de acuerdo. Dos, uno, tiempo. ¿Fal solo? No. No. Vamos con el equipo número dos. Pregunta, con otra imagen nueva. ¿Cómo se llaman las criaturas parásitas que se alimentan de energía? Es de la pasta, es chante. Es que en inglés se me hace así. Tres, dos, uno. Minots. Muy bien. A tiempo. ¿Qué número? Uy, salvado. El 11. El 11. ¿No? No. Ok, vamos con el equipo número uno. Pregunta, ¿qué piloto encuentra a Han y a Luke en la nieve luego que Luke escapa de la cueva del Wampa? ¿Porkins? No. No, es Porkins. La respuesta es Seb. Seb. Siguiente pregunta. ¿Por quién se mueren? Equipo número dos. ¿De qué raza son los guardias del Palacio de Java? No. Cuatro, tres, dos. Camorrian guardias. Es correcto. Le va a dar la inspiración en el último segundo, qué bárbaro. Es correcto, ¿qué número? La seis. Seis. Dos, uno. Tiempo. Vamos con el equipo número uno. Pregunta, ¿quién trata de avisarle a Luke que está parado sobre una trampa frente al trono de Java? Sí, trepio. Es correcto. ¿Qué número? Siete. Es el... Podracing. Pero es de Bulba. Es correcto. Es correcto. Vamos con el equipo número dos. Última pregunta. ¿Quién está a cargo de la segunda estrella de la muerte? Diez segundos. ¿Tarpeida? No. Se acabó el tiempo, ¿incorrecto? La respuesta es Moff Gergeron o algo así. Vamos a ver cómo quedaron los resultados. El marcador intergaláctico es el siguiente. Equipo uno, 51 puntos. Equipo dos, 44 puntos. La última actividad de este bloque son preguntas rápidas. Estas son las instrucciones. Preguntas rápidas. Se hará una pregunta. El primer equipo en presionar el botón y encender la luz tiene derecho a contestar. Nadie puede contestar hasta que se le dé la palabra. Si el equipo contrario responde sin tener la palabra, el punto será para el equipo de turno. ¿Listos con las respuestas? Las chicas son las encargadas de presionar el botón. Primera pregunta. ¿Cuál era el nombre original del episodio 6? Equipo dos, la venganza de Jedi. Es correcto. Siguiente pregunta. ¿Qué criaturas utilizaban los rebeldes para movilizarse en H.O.T.? Equipo dos, la venganza de Jedi. Equipo dos, la venganza de Jedi. Los tauntan. Es correcto. Siguiente pregunta. En el imperio contraataca, ¿cómo se llama el ayudante de Lando Clariciano? Equipo uno. Ni noob. Es ni noob. ¿Perdón? Ni noob. No. Equipo dos. Es ni noob. No, ni noob. Es ni noob. Es ni noob. Es correcto. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el nombre de la mamá de Anakin? Equipo uno. Es mi. Es correcto. Siguiente pregunta. Cuando los Ewoks iban a celebrar en honor a C-3PO, ¿cuál iba a ser el plato principal? Equipo dos. Han Solo. Es correcto. Siguiente pregunta. En el episodio tres, ¿en qué planeta se esconde Yoda? Equipo uno. Tres. Dos. Uno. No. Equipo dos. Tres. Dos. Uno. Se perdió la pregunta. La respuesta era Dagobah o Dagobah. En el episodio tres. Sí. Él se era de hogar de exilio. Al exil. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el nombre de la nave que hereda de su padre Boba Fett? Slave one. Equipo dos. Slave one. Es correcto. Siguiente pregunta. En el episodio uno, ¿quién dirigía el bloqueo al planeta Naboo? Equipo uno. Trade Federation. Gunray. Es correcto. Siguiente pregunta. ¿En qué tipo de juego ganó Han Solo el Halcón Milenario? Equipo número dos. Juego de cartas. Juego de cartas. Tiene un nombre especial. Se acabó el tiempo. Equipo uno. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Tiempo. Tengo aquí Zabak. Zabak. ¿Sí? Siguiente pregunta. Uy, qué complicado esto. ¿En qué planeta vive Jabba el Hutt? Tatooine. Tatooine. Equipo dos. Tatooine. Tatooine. Es correcto. Siguiente pregunta. ¿Qué animales comía Jabba mientras se sentaba en su trono? Equipo dos. ¿Qué es el nombre de Jabba el Hutt? Repite. Como sanos. No, como ranas, anfibios. Es correcto. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el nombre del padre adoptivo de Leia? La respuesta. Baila Organa. Es correcto. Siguiente pregunta. ¿De qué raza es el cazarrecompensas que asesina Han solo en la cantina de Mos Eisley? Equipo dos. Rodian. Es correcto. Siguiente pregunta. ¿Qué tipo de unidad es el droid R2D2? Es un instrumento. Es correcto. Es correcto. Siguiente y última pregunta. ¿Quién es Darth Tyrannus? Equipo dos. El Konduku. Es correcto. Muy bien. Vamos a ver los resultados. El marcador intergaláctico es el siguiente. Equipo uno, 54 puntos. Equipo dos, 54 puntos. Muy bien. Nos vamos a otra cápsula que tenemos preparada para ustedes de colecciones y coleccionistas. Véalo, por favor. Y luego a la pausa comercial. Realmente cuando yo me apasioné por Star Wars fue desde pequeño. Me gustaba muchísimo ver las películas. Y aunque no tenía tantos juguetes cuando era niño, pues la verdad sí siempre me gustó. Yo tengo una memoria muy clara cuando era pequeño en el Kinder, jugando en el suelo con un muñequito plateado. Que es un robot. No es C-3PO que es el famoso, sino que es otro que también de los muñequitos viejos. Es como que mi primera memoria en cuanto a coleccionar algo, tener algo de Star Wars. Aproximadamente te puedo decir que en este momento tendré unas 800 piezas o 1000 piezas. Tal vez es un rango un poco amplio porque no son solo juguetes ni colecciones de cierto tipo, sino que hay cosas. Por ejemplo, una de las cosas que más me gusta coleccionar a mí son cajas de cereal de todo el mundo. ¿Verdad? Y tengo más de 120 cajas de cereal alrededor del mundo. Aparte de lo que son figuras coleccionables, estatuillas, naves, vasos que también me gusta mucho coleccionar. Pero más o menos por ahí iré el número. El objeto que más valor tiene para mí es una alcancía de Darth Vader. Y tiene mucho valor para mí porque me la regaló mi mamá. ¿Verdad? Y recuerdo muy bien, fue en un viaje. Es una alcancía que tiene un botón que al apacharlo, pues prende la espada Darth Vader y suena la música de Star Wars. Entonces para encontrarnos en la tienda y a cada vez que apachaba el botón era que me estaba llamando. Entonces cabal, entonces es una memoria conectada con la figura y pues obviamente con mi madre que por eso es que le tengo como que mayor cariño. La idea surgió occidentalmente platicando con un escritor de Star Wars que también perseguía donaciones de sangre. Y decidimos hacer algo mundial. La idea creció y se unieron 25 países la primera vez que lo logramos lanzar. La reacción fue muy positiva en varios países, especialmente en Europa. Practican muchas jornadas de donación y la idea de combinar algo que les gustaba hacer junto con Star Wars para ello les pareció genial. Aquí por tercera vez vamos a realizar una jornada de donación mundial donde van a participar fans de Star Wars e invitamos a todas las personas que quieran donar sangre a que nos acompañen. Estamos de vuelta en nuestro programa especial de Star Wars. Ojalá lo esté disfrutando usted tanto como yo. Estoy aprendiendo. Bueno, no sé si me va a quedar tanta respuesta. Ellos sí que saben. Gracias de verdad por estar con nosotros. Rápidamente, Roberto, ¿cuándo empezó tu amor por Star Wars y quién te lo inculcó? Hace 35 años, cuando tenía 3 años y medio en el cine. ¡Wow! ¿José María? Desde 1977 mi papá nos llevó a ver la película y además era tan lindo que nos compraron juguetes y desde esa vez prendido. ¡Brian! Mi abuelo me regaló 25 centavos y fue la primera vez que fui al cine solo, 1983, el imperio contraataca, había provincia voluntaria y había Star Wars. ¡Wow! María. Bueno, yo por mis hermanos, los grandes. Con ellos empecé a ver las naves y de ahí mi amor por la saga. Muy bien. En tu caso, Misa. Yo empecé cuando salió el episodio 1, el de la amenaza fantasma y porque mi hermano también fanático pues me empezó como a meter. ¿Joaquín? Bueno, desde que tengo memoria. O sea, mi tío me enseñó la película y ahí fue. ¿Arthur? Pues cuando me mostraron, Retorno de los Dienes, que fue una junta de unos primos y ahí es cuando comenzó el amor. ¿Y en ti, Jeffrey? Yo cuando vi el episodio 4 por primera vez, tenía 6 años y empezó mi primera colección de muñequitos también. Y el amor continúa. Muy bien. Siguiente actividad es ¿Quién dijo esto? Estas son las instrucciones. ¿Quién dijo esto? Cada equipo deberá responder quién dijo alguna frase de Star Wars. Si el equipo no adivina, el equipo contrario tendrá derecho a contestar. Cada equipo tiene 10 segundos para pensar la respuesta. Equipo número 2, empezamos con ustedes. ¿Qué le contesta Han Solo a la princesa Leia cuando esta le dice te amo? Lo sé. Muy bien. Equipo 1. ¿Quién es más loco, el loco o el loco que sigue al loco? Fue una frase pronunciada por... Obi-Wan Kenobi. Es correcto. Siguiente pregunta. Equipo 2. ¿Qué personaje dice estoy alterando el trato? Reza que no lo siga haciendo. Lord Darth Vader. going there. investments tenemos el interés, cicero loco por la hostil.